Bueno mis amigos, y a toda la racita que trabaja en construcción, recuerde que en Pioneer usted puede tanto comprar como rentar equipos para hacer la construcción. Y vamos a ver si me puedo montar porque miren estos ágidos, las cosas que me hace hacer mi esposo, eh. Bueno, seguimos acá en fiesta deportiva y ay Dios mío, yo no sé cómo le hacen acá, a ver. Híjole, qué padre, mírenme, ¿eh? Bueno, mientras yo me divierto acá con estas maquinarias en Pioneer, los voy a mandar rápidamente a la primera parte del reto total. Vamos a conocer quién es el invitado y cuál es su reto. Ahí les va. Bueno mis amigos, y venimos a otra sección del reto total que hoy tiene que ver con la lucha libre. Vamos a ver quién es nuestra víctima y qué le toca hacer. Bueno amigos, y ahora estamos con este papi chulo, que él es Diego, y es uno de los DJs más pequeños de todo el estado, es el DJ del Safari. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, dime, ¿cómo es eso que eres DJ, tan chiquito que estás? ¿Cuántos años tienes para empezar? 14 años. ¿Y cómo es eso que eres el DJ? Pues, me gustó la música y empecé a hacer las mezclas en la casa. Entonces tú haces las mezclas y luego las pasan allá en el baile. Sí. ¿Y cuál es tu música favorita? La cumbia. ¿Y el tribal, que es lo que está de moda? Sí. Bueno, por ahí me contó un pajarito que eres bien solicitado con las muchachas. ¿Cómo es eso? Sin palabras, sin palabras. Lo que pasa es que nos contaron que en todos los amigos, las muchachas que lo agregan al Facebook, pues lo que no saben es que los mensajes llegan al celular del papá porque está conectado lo del internet y eso. Así que muchachas, cuidado con lo que le escriben. Bueno, ¿estás listo para el reto de hoy? Sí. ¿Qué crees que te vamos a poner a hacer? Unas planchas. ¿Planchas? Bueno, yo ni siquiera sé qué es eso, pero vamos a esperar que venga el entrenador y... ¿Estás listo? ¿A lo que sea? Sí. Bueno, no se muevan. Bueno amigos, ahora nos encontramos con Sabaki, uno de los luchadores libres con más experiencia en el estado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios también. Bueno, cuéntenos un poquito sobre su nombre de luchador, ¿de dónde salió? Es bien original. El nombre de Sabaki es de un maestro egipcio, que era un maestro que le gustaba hacer la justicia y repudiaba la injusticia. Y es lo que me gustó de ese personaje y por eso yo sé su nombre, como Sabaki, haciendo luchar contra la injusticia. Bueno, muy bonito significado también. Cuéntenos un poquito sobre su vestimenta. ¿Siempre trae la misma? ¿Tiene varias? Pues ahorita la tecnología está avanzando más y necesitamos cambiar de visión. O sea, tenemos diferentes equipos. Bueno, ¿qué es lo más importante en todo el traje? El personaje. ¿Por qué? Porque si el personaje no es un buen elemento, un buen luchador, ¿de qué sirve que traiga muy buen traje? Bueno, eso sí. Y les cuento que no nos ha dejado ver ni siquiera la cara, porque es lo más importante, cubrirse la cara también. Claro que sí, eso es un secreto que se lleva hasta la muerte. Cuéntenos un poquito en qué consiste el reto del día de hoy. El reto del día de hoy se trata de un jovencito que quiere ser uno de los mejores hoy, mañana y siempre. Entonces lo vamos a calar, a hacerle una prueba para ver cuál es su capacidad como un joven deportista con buenas intenciones de ser mejor deportivamente y socialmente entre la sociedad. Bueno, mi gente, esto va a estar buenísimo. Así que no se mueva y esto es el reto total. Ok, Diego. Me he dado cuenta que tú tienes muchas ilusiones y entusiasmo de ser un luchador profesional. Y queremos ver qué es lo que a ti te motiva para agarrar este camino del cuadrilátero. ¿Estás listo? ¿Quieres demostrarnos que eres capaz de hacer una pequeña tabla de ejercicios aquí para que vean todos los jóvenes de tu edad que el ejemplo se lleva haciendo ejercicio, haciendo deporte, una vida saludable y sana? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí. Ok. Entonces él dice que puede hacerlo y por eso está aquí. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Estamos en la entrada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, ¡qué reto! Bueno, ¿cómo te sientes? Cansado. ¿Fue difícil o fácil o más o menos o qué? No, difícil. ¿Qué fue lo que más difícil te hizo? Cuando me tuve que escapar ¿Eso miedo? ¿Que de verdad se fuera a salir de luchador? Sí Bueno, ¿podemos decir que fue o no fue reto total? Claro que sí, dice que hay que felicitar a este joven A pesar de su corta edad y la poca experiencia Y la poca experiencia que tiene, lo hizo muy bien Esperemos que esto le sirva de ejemplo Y siga viniendo al gimnasio que entre dos o tres semanas más Hará cinco veces más de lo que hizo hoy Bueno mi gente, muchísimas gracias O sea que podemos decir que esto fue un reto total Si usted quiere recibir clases Y para mayor información, acá está apareciendo el teléfono en pantalla Y aquí el luchador, ¿verdad que sí? ¿Está dispuesto a ayudar a todos los jóvenes? Claro que sí, nosotros estamos a la mejor disposición de ayudar a todos los jóvenes A indicarles que el camino bueno del deporte es muy bonito Aparte de eso, tiene muy buenas experiencias en todo lo que es la vida Muchos viajes, muchas cosas que uno conoce Lugares que jamás piensa uno que pueda conocer Gracias a la lucha libre Te da la oportunidad de llegar a muchos lugares Bueno mi gente, ahora mi reto total va a ser tratar de salir de aquí Nos vemos en el próximo programa ¡Gracias!